Sí hay buenas noticias y es que el domingo 25 de agosto inicia la máscara. Me unge, me unge. Entre Luis Miguel la serie y la máscara, estoy bueno. Estoy emocionada, dérima. Y los investigadores de la máscara están listos para descubrir quiénes son las celebridades que están sobre el escenario. Vean lo que dice Carlos Rivera. ¡Ah, miren! ¡El águile! Amas y caballeros, si ustedes se preguntan quién está detrás de la máscara, pues Carlos Rivera no nos lo va a revelar. Bienvenido, Carlos. Muy bien, gracias, amigo. Feliz, feliz de estar contigo platicándote además de este proyecto tan divertido en el que me acabo de meter. Hay 16 personajes que son celebridades que van a cantar todo, ¿cierto? Todos, todos. Ok, esos personajes son anónimos, pero ¿quién les va dando pistas o cómo le van a hacer? Algunos incluso. Nos truquean su voz. Entonces, para que no reconozcamos a ciencia cierta de quiénes son. Entonces, esa de primera. Te dan pistas. Primero va a aparecer, ya lo van a ver, pero hay un video donde ellos cuentan quiénes son, de dónde vienen, pero todo en pistas, ¿no? O sea, todo así como en claves. Desde un letrero que tal, ahí aparece un libro, ¿no? Entonces, esas son las pistas que todos vamos como anotando nosotros como investigadores. Y luego ya cuando empiezan a cantar, ¿no? Oye, ¿y vas a cantar? No, no vamos a cantar nosotros. Nada. Nada. Aquí nosotros solo somos investigadores. ¿Por qué, Carlos? Pues porque así es el programa. Les toca a los personajes hacer lo suyo. ¿Cómo se llevan los investigadores y cómo se llevan con el conductor? ¿Cuál es su interacción? Mira, obviamente hay una interacción muy lógica y muy grande entre Adrián y Omar. Luego entre Adrián y Consuelo. Y obviamente entre Yuri y yo, ¿no? Porque también... O sea, equipos. Pues más que equipos es como... Estás lioso, Carlos. No, 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 no. Porque, a ver, por el tiempo que ellos llevan trabajando, pues son mucho más, este... Digamos que tienen más confianza como para jugar entre ellos, ¿no? Se copian en el examen, o sea, te asomas para ver qué está escribiendo Yuri, qué anotaciones se está haciendo, Consuelo. Sí nos hemos copiado. Sí nos hemos copiado, así que tienen que tener cuidado también ellos, porque es que de repente dicen... Sabes así, literal, de tu persona, o sea, lentes, ¿no? Entonces ya... ¿En adivina quién? Sí, en adivina quién. Es fácil cantar con la cara cubierta. Siento que puede ser muy divertido para los que están allí dentro, los que están detrás de esa máscara, porque... Si son cantantes, aquí se pueden dar el lujo de jugar y realmente despistarnos a nosotros, que es lo que hemos visto en algunos casos, ¿no? Pero, pues ustedes son un investigador más, entonces se van a divertir igual que nosotros, se van a volver un poco a veces también locos igual que nosotros, porque eso también pasa, con las pistas que despistan, pero van a ver algo que nunca se ha visto en la televisión y que ya por eso este programa vale muchísimo la pena. Soy Chano Jurado, seguimos en hoy. Oye, ¿qué? ¡Padre! ¡Sal! Ya quiero verlo, ¿eh? Y qué guapo es Carlitos. Sí. Vea que sí, qué guapo es Carlitos. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres a Carlos? O a Carmela. ¿Y yo? Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo.